En el bajo, ande pues, vamos a cambiarlo por mi niño, aquí le salió corriendo, ya sabes que, vamos a mandarle pollo, corriendo, chamarroyo, señor. Música Música Hubo un baile ahí en los dos, donde estaba su rival, hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar, lo hecho, hecho y en todos, por él murió un tapón. Música Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron, se lo bajaron por tierra, pero una marca cargando, a sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando. Música 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 Música